La Guardia Civil ha detenido a 12 personas integrantes de tres grupos criminales asentados en distintas localidades de la provincia de Sevilla que operaban en domicilios y establecimientos de localidades andaluzas. En los registros llevados a cabo se han intervenido armas de fuego, elementos usados como disfraz, equipos de transmisiones, grilletes hechos con bridas de plástico y dinero en efectivo. La Guardia Civil comenzó las investigaciones hace aproximadamente un año tras detectar varios hechos delictivos cometidos con este modus operandi en diversos establecimientos de la comarca del Aljarafe. Fruto de estas investigaciones se logró determinar la existencia de tres grupos criminales perfectamente estructurados y jerarquizados, formados por delincuentes muy violentos y con un amplio historial delictivo. Los distintos grupos investigados estudiaban a los moradores de las viviendas que pretendían robar y asaltaban los inmuebles generalmente durante el día. El modus operandi de los tres grupos era similar. Se hacían pasar por agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional para llevar a cabo registros domiciliarios en viviendas de personas relacionadas con el contrabando de tabaco y el narcotráfico. Para ello exhibían placas y armas de fuego con las que cometían los delitos. En ocasiones asaltaban bares o a las víctimas en la vía pública, llegando incluso a cachearlas y engrilletarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.